Ok, vamos a darle un poco Creo que voy a hacer la guerra directamente ¿Cuánto me queda? Espérate Bueno, todavía va a bajar más aún, ¿sabes? Se están llevando los cuerpos Se está llevando los cuerpos Se debilitará el control de Atenas Vale Ok 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 Vale, a ver Ese es el último cofre Como mierda se llega ahí Ok Hola Como mierda Vale Este es Vale 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 Va a hacer la guerra solamente para que no me pase como me pasó el otro día De repente Toma Otra vez entero Te lo juro Me sento como el culo eso Y más porque esto no es rápido, ¿sabes? Esto se tarda Tampoco se tarda cuatro horas Pero se tarda tiempo Tampoco Vale. Un tiempo que... joder. Un tiempo que... Jugaré mine mientras tal. Ok. Tengo un problema. ¡Portadora de la águila! ¿Quieres celebrar una victoria? Pareces muy seguro de la batalla que os aguarda. ¿Qué te hace pensar que ganaréis? Tras muchas escaramuzas, al fin tenemos acorralados a esos perros atenienses. Con tu ayuda podríamos hacerlos huir con el rabo entre las piernas. ¿Qué me dices? Tienes mi espada, espartano. Bien. Cualquier ayuda será bien recibida. Vale. Tienes mi espada, espartano. Como si no fuese espartano, ¿sabes? Tienes mi espada, espartano. Quiero probarla. Tienes mi espada, espartano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A volar todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. No, no, no. Igual me acuerdo una vez tío que me mandaste un susurro porque te uniste justo cuando dije el chao chao. Y ya logró, tío, ¿no? Vale Si me lo dices así, yo continúo el directo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Abuso! ¿Qué te quedes un día al año? 24 horas de directo, ¿te imaginas? En un solo día hago 48 episodios No De huevos Hombre, a verlos hay Ahora La gente se tiene que comprometer En qué va a estar Porque si me va a pasar como Con el Valhalla Mira, escúchame Nepe Promesa, ¿eh? Si cuando tenga el Valhalla Consigue Consigues Una media De 10 ¿Vale? Y que se queden ¿Vale? Que vayan variando si hace falta Pero que se quede gente Yo me hago un 24 horas del Valhalla O O un Eh Directo hasta que me pase el Valhalla Porque la primera vez que me lo pase Voy a hacerlo como Con estos Voy a pasármelo un poco rápido Y ya está Para la historia Luego me haré el plus Y haré como esto Semanalmente un juego Y Y así Sí Y ya tienes esa media Siento decir que no Siento decir que no Porque van a Va a jugarlo Al es el capo Va a jugarlo Eh Serpiente Va a jugarlo Lo va a jugar Todo el puto mundo Tío Si Si han pagado Que flipas a un montón de gente Para que lo haga Ya Luego no lo han pagado Solo lo han dado el juego Bueno a ver Darle el juego Es pagarle Y Quien se crea que Que darle el juego Es Solamente lo que han recibido Manda huevos Vamos a llorar Muy duro Hay que decir Que yo empecé Muy tarde En Twitch Yo empecé Muy tarde Y seamos sinceros Tampoco me lo curro ¿Sabes? O sea Vete a tomar por culo Te gusta el fuego Come fuego Vamos a darle bien Come fuego Ahí está Cúrratelo Pero entonces no me queda tiempo para nada Es que A ver Tampoco Eh Buscaba hacer de esto un trabajo ¿Sabes? Simplemente Como mucho ganarme 100 euritos Lo justo para Para no quedarme sin contenido ¿Sabes? Para decir Vale Me paso este juego Con las rebajas Me puedo comprar Cuatro más Que no sean triple A's Pero ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Ser yo Que A ver Los Assassin ¿Por qué son Assassin? Pero Yo no soy De triple A Nunca he sido de triple A Oricalco Es triste Porque Si haces triple A Te quedas solo Funcionaría mejor La verdad Funcionaría mejor Es triste Pero cierto Pero Porque la gente En ese aspecto Es No No mira por Ni Ni la persona Ni Lo que Se está jugando ¿Sabes? Miran pues Lo que miran Y ojo No me refiero A que Que esto Luego se saque De contexto Que flipas Ah Eh ¿Sabes que me ha hecho Twitter? Ya Ya me pueden funar Y Y demás Tío Ya pueden hacer Mi historia Con Lobo No uso Twitter Yo tampoco Pues yo que sé Tío Si Si algo Compre metido Y Te hago un hilo Tío Pues la verdad Yo Te lo juro Los Espartanos Tampoco eran malos Si A ver Se dedicaban A asesinar Y demás Pero Joder Heller también Lo hacía Y fíjate La de leyes Que hacía Para los animales Tampoco Era tan malo Ya tenéis Para clip Le pago Le pago a base De galletas Nunca se me ha quejado Tampoco 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 Oh, vaya Hola No puede quejarse, la tengo amordazada, en verdad Yo, lo que no entiendo, ¿vale? Es como no... No me han echado mierda en algún momento Sabiendo que yo soy como súper, hiper sincero Yo en la humanidad me muero Me muero, porque me asesinan Yo Vale Pero me asesinan, vamos, súper bestia, te lo juro De esto que dices y de que murió Hizo un chiste Era tan malo A ver, no es que fuese malo Es que ofendía a las minorías Minorías que ahora son mayorías O sea Es curioso como Como los movimientos ¿Vale? Han conseguido Lo contrario El hacer que una minoría sea la mayoría Con lo cual ahora La minoría Son los que antes Pues Se Se lo echaban encima Es Curioso y peligroso al mismo tiempo Por eso Nunca me hice Twitter Porque Me da miedo Me da miedo Y me lo he creado ahora Porque Yo que sé Aburre demasiado Y después de ver Lo de Aiton Ya me hace hasta gracia La situación Para que luego digan ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Caer bien Y callarte la puta boca Tú no hables No digas nada Sigue haciendo tus directos Y tus vídeos Y tus mierdas Y ya está No hagas más Cuando hablas Es cuando Te viene el problema Realmente ¿A quién habrán metido aquí? Bueno ¿Y por qué se crea? ¿Se lo cerró? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero si desde que empezó esto Diariamente está subiendo entre uno y dos vídeos? ¿Desde que empezó? Sí, yo lo he seguido En plan Como súper Estricto Para saber ¿Qué cojones pasada? Luego ¿Sabes lo que es curioso? Que Ahora Está empezando a funcionar mejor El canal De YouTube Que el de Twitch ¿Sabes? Como que noto que En Twitch Cada vez hay menos Menos interacción Pero en YouTube Cada vez más Es curioso La verdad Una situación Que Es de las situaciones Que menos me esperaba No Pero si no te ve ni Peter Bueno Ya han dejado de ver El vídeo GTA V Y sigo con una media De 110